Atención, primera etapa totalmente agotada, la señal que estabas esperando, despide el año con solo salsa, compra ya en latiquetera.com con el 40% descuento por pocos días, El Sol 107.9 presenta este viernes 1 de diciembre en La Macarena, Tito Nieves, Charlie Aponte, Henry Fiol, Willy González, Miki Taveras, Jan Collazo, Cristian Aricea y el grupo Caneo, asegura tu entrada ya con el 40% descuento por pocos días, boletas y palcos desde 100.000, entrando a latiquetera.com o al WhatsApp 324-666-6666, un concierto Juan Velázquez Entretenimiento.